El ángel que esperaba Llegué de ella sin importarme lo que hablara Me dijo que era el hombre a quien ambicionaba Que al lado mío su razón tenía un mañara Muchas gracias De mi de mi mi corazón, mi ser, mi sanio Y nos unimos por el más agradorazo Todo iba bien y en su actitud nada era extraño Fuimos felices hasta el día de su engaño Casi llamando señor juez No me arrepiento si la verdad Yo sé que usted va a comprender Su vida biblia y de curar Cómo se puede perdonar A quien traiciona con todo lo natural Yo me encontré a mi propio hermano entre sus brazos Todo iba bien usted que trajo tan amargo Si hubiera sido otro tal vez no importaría No comprendí esa ironía de la vida Le disparé sin importarme si moría Casi llamando y cien mil veces más lo haría Siempre que todo lo más preciado que tenía Si en mi potencia no creí lo que veía Si salgo libre juro que la mataría Y diga señor juez ¿Qué haría usted también? Al ver su vida si desfallecer Por eso señor juez Si salgo en libertad Le juro que esta vez la mataré Yo me encontré a mi propio hermano entre sus brazos No se imagino de que trajo tan amargo Si hubiera sido otro tal vez no importaría No comprendí esa ironía de la vida Le disparé sin importarme si moría Las grabantes cien mil veces más lo haría Siente que todo lo más preciado que tenía Si en mi potencia no creí lo que veía Si salgo libre juro que la mataría Y diga señor juez ¿Qué haría usted también? Al ver su vida si desfallecer Por eso señor juez Si salgo en libertad Le juro que esta vez la mataré Le juro que esta vez la mataré Y esto se acaba, y se acaba, y se acaba, y se... Y esto se acaba, y 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 se acaba, Gracias.